Estoy con el doctor Ernesto Felice, que es juez de faltas de Chacabuco. Bueno, el tema de esta entrevista es hablar sobre una sentencia que ha emanado de su juzgado, por la cual dos personas de Chacabuco, que tienen 18 o 23 años, han sido sentenciadas a pasar 21 días de arresto por cometer infracciones de tránsito. A ver cómo es esto, Ernesto, y cuáles son los detalles de la medida que ha tomado. Bueno, sí, son una serie de causas, son sentencias unificadas para cada uno de los casos, son dos las sentencias, tenían muchas causas en trámite y eran faltas graves. Vos sabés que hace tiempo que se está trabajando en evitar toda esta problemática que había con la manera de conducir temeraria que tienen algunos, felizmente algunos, nada más, motociclistas. Y son casos ya extremos. Por ejemplo, las faltas. Las faltas circular sin casco, con escape reglamentario, hacer explosiones o contraexplosiones, son esos ruidos que uno escucha, sobre todo en la tardecita o en la noche, o en la entrada a la madrugada, que parecen tiros. Por supuesto, son graves porque a eso se les suma cruzar semáforos en rojo, escapar de los operativos, evadir los operativos, profugarse. Y en reiteradas oportunidades, numerosas oportunidades. Entonces, bueno, naturalmente quienes muestran esa actitud tan ajena, tan contraria a lo que la ley establece y lo hacen en forma reiterada, mostrando ya una actitud desafiante a quienes ejercen el control y tratan de poner orden, se les aplican las penas más graves. El código de faltas establece como sanciones no solo la pena de multa, sí, es la más habitual, pero también opone en manos de quien debe resolver otras sanciones como el arresto. El arresto. Tiene multa, bueno, arranca lo más leve, es una amonestación, que también se usa en el juzgado en muchos casos, porque por supuesto se tienen consideraciones sobre cada caso en particular. Después la multa de la que ya hablé, el arresto, y también decomiso, inhabilitación. ¿Cómo se calcula la cantidad de días de arresto? No, hay un mínimo y un máximo, y uno evalúa de acuerdo, haciendo una evaluación del caso que está en análisis, determina cuál es la sanción que se debe aplicar, según la cantidad de hechos, la gravedad de los hechos, si es reincidente o no, y bueno, de acuerdo a eso, determina en la sentencia cuál es la pena que aplica. Fuera de la nota, antes me había dicho usted que una de las personas... A uno de los chicos es reincidente, sí, uno de los chicos es... Reincidente y ya tenía sentencia. Y había tenido una sentencia con un arresto por conversión, que es la consecuencia que le sigue a quien no paga la multa que le fijó la sentencia, después de vencido el plazo, se lo había intimado, se lo había citado al juzgado, y no lo había dado cumplimiento, entonces se lo convirtió en aquella oportunidad, se lo había convertido a prisión, a arresto, perdón. Se había convertido a arresto la pena de multa que se había aplicado y que no había cumplido. Por supuesto que, previo a llegar a esta sentencia, yo había hablado con... Siempre uno intenta, insiste, saca más notificaciones solicitando que se presenten en el juzgado, etc. Hay una tarea previa, no es algo que sucede así fríamente, que hay un cúmulo, un montón de papeles, ahí uno los mira y listo. Uno busca siempre, yo por lo menos creo que es lo más conveniente, uno busca siempre el contacto directo con la persona, porque conversando, haciéndole ver cuáles son los riesgos, porque me parece que es la forma en la que se puede lograr que esta situación se revierta. Pero, bueno, cuando no es así, cuando todo lo que se está haciendo parece insuficiente, no alcanza para alcanzar el objetivo, que es tener un tránsito más ordenado y más seguro, porque pensá que esta manera de conducir, que es la que el vecino ve permanentemente, lo vemos todos, porque yo les digo con quienes hablo en mi juzgado, que yo no aparezco en el juzgado a la mañana mágicamente, y cuando termino me vuelvo a vivir a la luna. Vivo acá, circulo por acá todo el día, los veo, los vemos todos. Y es una manera muy riesgosa, pone en peligro permanentemente, la manera de conducir que tienen me refiero, pone en peligro permanentemente la vida propia y la de terceros. Es algo que necesitamos terminar. Bueno, dado esa cotidianidad de esta situación, ¿hay más casos que pueden terminar de esta manera? Sí. Uno, atendiendo a sus palabras, piensa que son decenas. No sé cómo está la situación. Felizmente todos, supongo, por cierto que todos van a coincidir, felizmente es mucho menos que antes. La cantidad de gente, de casos y de situaciones de estas, debemos ser sinceros en reconocer que es menos que lo que sucedía hace algunos años. Pero todavía quedan, sí, continúan. Lo que pasa es que a veces, a pesar de que sean 8, 10 o 12 los casos, lo hacen de manera tal que a uno le parece que hay 100 personas haciendo lo mismo. Claro. Pero sí, hay más casos que están en proceso, los trámites procesales no son los que uno quisiera. Esto no se puede llegar a una sentencia de estas características en 10 días. ¿Y esto cuánto demandó? A ver, para tenerlo así como un caso, ejemplo. Son causas que tenían inicio a mediados del año pasado. Tampoco son causas como las del derecho ordinario que llevan años, ¿no? Pero, como te decía al principio, tampoco uno las resuelve en 10 días. Hay un montón de plazos, hay tiempos. El juzgado tiene muchísima labor, desde que el inspector en la calle labra la boleta, labra el acta de infracción, esa acta la envían al juzgado, se encarga, se hacen las cédulas, se ponen en casilleros para notificarlas. Es decir, todo eso lleva tiempo, los plazos procesales deben cumplirse, tienen 45 días de plazo desde que es notificado hasta que el expediente quede en condiciones de ser abierto a prueba o de dictarse sentencia si correspondiera. Por supuesto que son mucho más ágiles y rápidos los expedientes en los que se presenta voluntariamente y piden que se liquide el pago, pero estos otros no son así y llevan más tiempo. Pero otra cosa, bueno, usted es abogado y sabe que en algunas circunstancias los infractores tienen abogados que saben interponer ciertos recursos o apelar a ciertas estrategias o para hacer que las actas de infracción no corran o algo así, que es algo que se venía escuchando mucho. Digo, ¿cómo se enfrenta eso? Porque se hablaba, digo, pongo algo foco en el tema de las actas de infracción porque se hablaba mucho sobre el tema de la confección de las actas, que eso se discute mucho, ciertos datos que tienen que figurar, y bueno, hay abogados que hacen mucho hincapié en esto como para decir y bueno, de esta manera damos de baja la cosa, como es la falta, digamos, cometida o la infracción detectada, eso es como lo enfrentan y qué se está haciendo. Mirá, hay casos en los que, por supuesto, a veces por algún error involuntario, todos podemos tener algún error. Quien hace tiene la posibilidad de equivocarse. Quien no hace nada nunca se equivoca. A veces sucede, pero por suerte en muchísimos casos la tecnología ha venido también a ayudar y, no sé, planteos como, por ejemplo, no está la boleta firmada por un testigo, hay cámaras de seguridad que muestran imágenes de lo sucedido y no hace falta el testigo. Por citarte un ejemplo. Sí, 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 sí. Entonces hay otros medios probatorios, sí. Imágenes, hoy se obtienen imágenes desde el centro de monitoreo, desde los mismos inspectores a veces en la calle obtienen imágenes. Así que muchas de esas cuestiones ya fueron resueltas gracias a la tecnología y, de todas formas, si en algún momento sucede algo que hace que el acta sea anulada por algún defecto técnico, se hace, pero no son, o sea, son la minúscula minoría de los casos. Volviendo al caso de estas dos personas que reciben esta sentencia, ¿qué pasa después de los 21 días? O sea, ¿qué tienen algún tema de régimen especial, digamos, tratamientos? No, yo creo, yo espero que, te reitero, hasta volví a hablar con uno de los chicos condenados con esta sentencia. Yo espero que reviertan su manera de manejar, sin licencia, no se puede conducir sin licencia. Es decir, son todas cuestiones que, yo te decía al principio de la nota que eran casos extremos. Y quien peor se comporta en el tránsito obtiene las peores consecuencias. Todos sabemos que circular sin seguros, sin licencia, de manera temeraria, haciendo zigzag para un lado, para el otro, cruzando los semáforos en rojo, en cualquier momento es cuestión de suerte o de lo que el destino diga, si crees en eso. Pero más tarde o más temprano a alguien va a lastimar. Y se puede lastimar a sí mismo o lastimar a un tercero. Y el objetivo que uno quiere alcanzar es que eso deje de suceder. Porque el vecino que circula en su auto, en su moto, o caminando, o cruzando una calle, merece hacerlo con seguridad. Ese es el objetivo. Yo les digo a veces, en las charlas que tengo en el juzgado, con quienes tengo que juzgar, yo no llego a mi casa a las 2 de la tarde y almorzar con mi mujer y contento. Y digo, ¡ah, hoy me tí preso! No pasa por ahí. Para uno es... Es angustiante tener que tomar estas determinaciones. Porque son vecinos míos también. Son con quienes convivo. Son personas que nacieron y viven en la misma ciudad en la que yo nací y vivo. Pero, y recalco, remarco, también son vecinos míos quienes quedan expuestos a esta manera temeraria de conducir, poniendo o dejando en riesgo la integridad física de esas personas. Esos, te reitero, también son mis vecinos. Y son determinaciones que las tengo que tomar.